Esto pasa en La Paz en cuanto a las emergencias, pero decirle también que por lo menos medio centenar de municipios fueron declarados también en emergencia por las intensas lluvias. Casi medio centenar de municipios han sido declarados en emergencia en ocho departamentos del país. Cientas de familias perdieron sus viviendas junto a su ganado y cosechas, mientras que 17 personas perdieron la vida. Se instalan campamentos y llevan alimentos para las mujeres, hombres y niños que lo perdieron todo. Hay cuarenta y un municipios con afectaciones en ocho departamentos, específicamente por inundaciones. Hay seis mil cuatrocientos veintitrés familias afectadas. Hay mil trescientos cuarenta y tres familias damnificadas. Siete mil ochocientos ochenta ganados afectados. Los municipios de Cotagaita, Sorata y Achocalla son algunos de los lugares que han resultado más afectados por las lluvias en las últimas semanas, de acuerdo al informe de defensa civil. Doscientos cincuenta en Cotagaita. Tenemos alrededor de diez familias en Achocalla. Del resto del país no tenemos información oficial, sino extraoficial de que hay algunas familias que han sido afectadas, particularmente por inundaciones. En el caso de Sorata, hemos prestado el apoyo necesario en rescate. En el caso de Cotagaita, hemos instalado un campamento. El gobierno ha creado en las últimas horas el Comité de Riesgos, que lo componen cinco ministerios. Aún se debe llevar ayuda a varias de estas regiones y urge que se trabaje en medidas de prevención. Hay que agotar las instancias municipales, departamentales, y luego, pues, si es necesario, el gobierno nacional va a poner más recursos de lo que ya están presupuestados. Sabemos que está iniciando recién la temporada de lluvia. Es posible que las lluvias puedan continuar hasta fines del mes de marzo. Varias familias en el país solicitan que las acciones de los gobiernos departamentales y municipales actúen rápido para evitar que más incidentes sucedan a causa de las lluvias. Ellos también trabajan recuperando algunas de sus pertenencias.